Seguimos con Manuel Lerma, el príncipe. Todos le dicen el centenario. Hola, soy Manuel Lerma III, tengo 15 años y vengo de San Minto, Texas. Es un pueblito muy tranquilo al lado de la frontera de Tamaulipas, México. Yo aprendí a tocar el bajo y la guitarra para acompañar a mi hermana que toca la coroía. Si quieren saber quién soy. Yo estoy en la high school y en los fines de semana le ayudo a mi papá con su negocio de inflables y resbaladillas de agua. Del 1 al 10, ¿cuánto te gusta Carolina? Un 20. ¡Ay, yo sabía! Yo en las redes sociales somos el uno para el otro. Yo hago Instagram, TikTok y YouTube con mi familia. Yo tengo el talento para ser parte de los 5 integrantes de Sony Music y en esta noche se los voy a demostrar. ¡Gracias! Si tú te mirabas tan enamorada cuando caminabas junto a mí cuando me llamabas. En la madrugada cada vez que no podías dormir. Si a mí me jurabas que el amor del dueño y que a lo nuestro no llegaría a fin. Cortaste mis alas y caí hasta el fondo y de aquí no he podido salir. No te pido mucho, solamente quiero que regreses junto a mí. ¡Gracias! Me voy a ir bien a Ana Bárbara. ¡Eso es precisamente lo que buscamos! ¡Ay! ¡Niños que vengan y que poco a poco vayan! ¡Ay, yo no le hago así! Le hace así, sí le hace así. ¡Tantito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ha sido también creciendo aquí! Manuel, te quiero felicitar por eso. Ahora, se te caen las notas, viejón. ¡Ay, a usted se le cae la panza y que... ¡Ah, chiquilla! ¡Ese es mi pegue! ¡El del cantante! Yo te voy a decir dos cosas, una buena y una mala. ¿Cuál quieres primero? La mala. La mala es que soy compositor y me preocupo mucho por las letras y cambiaste un renglón. No es amor del dueño. ¡Tantito como dice chiquita! Es que era amor del bueno. O sea, siempre cuando cantas una canción tienes que verificar y verle el sentido a la letra. Lo bueno es que ves a las mujeres con una seguridad. ¡Qué perre! Que te envidio, la verdad. Y oye, me sostiene más la mirada que mis mocosos cuando... O sea, mis chiquillos cuando los vargan se hacen para acá y digo, este chiquillo... Hasta me puso nerviosa. ¡Era! Yo estaba así como que, ¡ay, mira! Yo creo que tú ya estás listo, de verdad. Yo veo en ti un potencial muy grande. Eres un artista nato. Lo que uno necesita como público es que el artista que está enfrente me conquiste. O sea, me ponga atención. O sea, y todos nos metimos en tu película. Y eso es de lo que se trata una canción. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, compa. Mejorando. Eso es importante, que vas para arriba. Vas superándote a ti mismo. Y pues a lo que yo veo, te falta poco para estar ya al 100. Entonces, pues mucha suerte en esta noche. ¡Qué bien! Manuel, ¿cómo te sientes que te dijo eso Pepe? Me siento muy orgulloso de estar aquí, afrente de todos ustedes, que son grandes en la música. Y pues sus consejos me han ayudado mucho en este concurso, ¿verdad? Y pues, si Dios quiere, me va a ir bien. Todo el malo de Dios. Te está yendo muy bien, ¿eh? Manuel, ¿cómo te sientes de que pusiste nerviosa a Chiquis con tu mirada, hermano? ¿Cómo te sientes, brother? Con esos hojazos que tienes. Me puse más nervioso yo cuando la miré. ¿Siempre fuiste así con las niñas, hermano? ¿No te da pena nada? O sea, tú eres más directo. Sí me da pena, pero pues... Me la aguanto. Tienes que ser un artista. Eso, hermano. Muy bien, Manuelito. Te felicitamos, hermano. Amén.